Soy tu contradicción Yo soy tu contradicción Dime si me pides lo que das o no Y dime si tú tienes lo que falta Y dime si me pides lo que das o no Antes que tengamos que dar con la espalda Y la lucha no se hace que digo Yo no me dejo Se detienen las ganas de seguir Se detienen las ganas de parar